Este es un 2012 Audi A5. Este sedán tiene una transmisión manual de seis velocidades, un motor con cuatro cilindros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, un techo corredizo panerómica, radio del satélite sin comerciales, un turbo cargador, un bloqueo de diferencial central, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 43,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.